¿Qué tal esto? Es un queso especial, lleno de gusanos vivos. Sí, gusanos. Larvas de mosca, criaturas que viven entre la putrefacción. Nadie querría tenerlas en la basura, y mucho menos en el estómago. Pero aquí en Cerdeña, el queso podrido, o queso de gusanos, se considera un manjar. Y en esta fiesta, están a punto de catarlo. Para nosotros son solo animalitos, son gusanitos que se mueven por todas partes. Los expertos en este queso dicen que lo mejor es su textura cremosa. Pero la forma en que se consigue es sorprendente. Los gusanos comen el queso y lo defecan. Cuanto más defecan, más suave es el queso. Pero el sabor se lo dan los escurridizos gusanos. Los gusanos se aplastan contra el paladar, y así se saborea aún más el queso. Es excelente. Lo único malo que tiene es que hay poco. Un nuevo significado para el refrán, lo que sean de comer los gusanos.